La chica Charcos 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 de mi abuelo, los filmáticos, no veas que marido esto, que si casupea, que si el guerrero, que fija tu estés en la, que bonito es, una moja en la nada, me parece, ¿no? Empezó a crecer y me dijo, uy, que bello, que se me salió. Que tuvo la suerte de encontrarse con el policía de cocina, asalado que nada, un hueso de jamás. Estaba a tope de cuadrado, ¿sabes? Por este dedo podías llegar a Europa, por este podías llegar a un franillo. Y nos tiras el espelto, se sentó enfrente de desnuda, y se me lleva acá, y se me lleva a la mecha. Mira, que alguien lleva a la mecha, ¿no? ¿No la has ido a ir a tomar? El repollo, ¿qué haces ahí? Salte para afuera, no veas que está la bandera amarilla, de verdad que has comido. Por este, pues, a África, desnuda, yo no lo sé. ¿Qué quieres pasar conmigo? Aerolínea Cucharón. Por este, a África, te lo creo. Y por este, por este a mi pobre. La historia de Rosaura y Segipundo todavía no se acabó. El corazón de Juan, conmigo, es un cabrón de mi vida. Podría ir colorado. Te lo creo. Se acabó. Aplausos. 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 Aplausos.